emprendimientos en la Universidad Ort Uruguay. Bienvenido, un placer tenerte por acá, Enrique. Un placer estarlos acompañando para hablar de esta temática tan de punta hoy. Sí, da igual. Ya nos avisó Carlos Vera que íbamos a charlar con un crack después de las 10 de la mañana. Es una gran introducción, ¿eh? Y te manda saludos. Bueno, muchas gracias, Carlos, un gran amigo. Enrique, la semana pasada se inauguró acá en Uruguay el primer laboratorio de inteligencia artificial de Microsoft en la región. Es uno de los cuatro laboratorios de su tipo en el mundo, junto a los de Estados Unidos, China y Alemania. El cuarto está acá, en Uruguay. ¿Qué importancia tiene esto para nuestro país? Para Uruguay es un hito sin precedentes. Como ustedes saben, o si no les contamos, Uruguay se está consolidando como un hub de innovación. Y esto queda demostrado cuando empresas de la relevancia mundial de Microsoft escoge Uruguay para abrir lo que es el cuarto, como tú decís, centro de inteligencia artificial, IOT, y elige Uruguay, ¿no? Entonces, ¿qué está demostrando esto? Que Uruguay hace unos 23 años empezó a desarrollar un ecosistema emprendedor que empezó lentamente y se fue consolidando. Cuando vos ves a los grandes del mundo que deciden, voy a Uruguay, bueno, eso es una señal que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Qué beneficio les damos para que se instalen acá? Porque podrían elegir Brasil, Argentina, Chile, que siempre está primero en muchas cosas. Yo qué sé, Paraguay, pero no, vienen para acá. Es una pregunta interesantísima, sobre todo teniendo al lado dos gigantes como Argentina y Brasil. Pero de alguna forma como que somos el que hizo bien los deberes dentro del barrio. Entonces, el motivo por el cual se instalan es que tú ves que Uruguay en los últimos años desarrolló primero un cimiento. ¿Qué es un cimiento? Una plataforma de fibra óptica, una plataforma de lo que sería telefonía celular, que funciona y que si bien a veces nos quejamos, tiene una cobertura nacional increíble. Más una conexión a lo que se llama la red de internet en el mundo que se llama Backbone. Entonces, hizo bien la infraestructura. Luego, arriba de eso tenemos un plan Seibal que hace 15 años que está generando habilidades digitales. Entonces, cuando vos tenés infraestructura, tenés gente que promete y que al menos está por encima de la media en lo que son habilidades digitales. Y luego un ecosistema que se integra con empresas que son referentes, Uruguay exporta mil millones de dólares en software, bueno, empiezan a mirarnos. Y si a eso le sumamos recursos humanos que vienen formándose y que en realidad tienen muy buena calidad comparado con la media, ese es el motivo por el cual empresas grandes dicen es un lugar serio, es un lugar con estabilidad institucional en el cual me interesa instalarme. ¿Qué se hace en un laboratorio como este? Porque uno piensa así como cosas macro, está bueno entrar a la tierra también. ¿En qué se trabaja? ¿Hay trabajos puntuales, investigaciones puntuales? ¿Inigencia en datos? Claro, eso es lo novedoso de este laboratorio. Es que por primera vez ponen al alcance de cualquier emprendedor, y esto es lo novedoso, los técnicos mejor preparados de Microsoft que están en el mundo. Entonces, ¿cómo me imagino o cómo me imagino o no? ¿Cómo es este laboratorio? Es un lugar donde, por ejemplo, emprendedores del Centro de Innovación y Emprendimiento que están empezando, o sea, no estamos hablando de Rocket Science, no estamos hablando, en este caso, de grandes empresas que pueden ir al laboratorio. Estoy hablando de emprendedores que se les ocurrió una idea. Voy a hacer un programa que utiliza ChatGTP para brindarle servicios a la radio o a odontólogos o a lo que quieras. Entonces, en el momento que tenés una idea, tú tenés que acceder a una página web donde está el laboratorio de Macrosos, lo pueden buscar, IA IoT Lab, lo buscás, llenas ese formulario y ellos te dicen, parece piola esta idea, venite, y empiezas a tener reuniones. Pero reuniones no con cualquier persona, con técnicos que son referente clase mundial. Y estos referentes clase mundial, que son extranjeros, ¿van a venir a trabajar de manera presencial a Uruguay o no? Es que lo interesante de esto es que el mundo hoy es uno y no importa dónde estés. Entonces, eso es lo que hay que entender, que el término fronteras, o quizás lo que se decía de esa... La pandemia trajo un poco eso a la vista, ¿no? Que ya no importa la presencialidad a la hora de la comunicación. Exacto, a la comunicación, o a la hora de desarrollar, o a la hora de ser creativo. No, claro, pero por estar acá en laboratorio, capaz que en algún momento vienen. Claro, a ver, acá hay gente, lo que pasa es que no van a estar todos acá. Entonces, hoy se trabaja en equipos remotos. El laboratorio está en el LATU físicamente y es donde nosotros vamos a ir a trabajar con las personas que estén acá. Pero quizás vos necesitas a alguien que sea experto en cómo modelar moléculas con inteligencia artificial. Y no vas a tenerlo en Uruguay, pero vas a estar hablando con él como si estuviera, desde Uruguay. Y esto le va a dar mucho trabajo a estudiantes uruguayos y a futuros profesionales de nuestro país. O sea, ¿realmente abre oportunidades laborales el hecho de que el laboratorio esté en el LATU? Yo creo que lo que abre es que te ponen en el primer lugar de prioridades. ¿Por qué? Porque de alguna forma el tener acá este laboratorio lo que hace es decir, Microsoft se compromete a que haya una bolsa de determinada cantidad de horas de expertos top del mundo que nos van a estar escuchando. Entonces, ¿qué hace esto? Hace que por primera vez esos chicos o esos emprendedores o empresas también, porque yo no hablé de empresas, pero una empresa privada instalada, que tiene una idea y que antes golpeaba puertas, golpeaba puertas y nadie la atendía, ahora te atienden. Entonces, yo creo que la generación de trabajo y de oportunidades es indirecta. Es decir, vos venís, presentás la idea al Lab, ¿te ayudan a qué? A que crezcas desde Uruguay para el mundo. Y ahí está el secreto. Ahí me cuesta estar desde el punto de vista empresarial. Una empresa o un emprendedor que tiene una idea va y se presenta, eso pasa por un filtro. Si llega a reunirse con estos capos, digamos, que lo pueden asesorar, ¿tiene un costo? ¿Van a cuenta de lo que se puede generar después? ¿Cómo es empresarialmente todo esto? Bueno, es interesantísimo porque en realidad no tiene un costo, empecemos por ahí, pero sí tiene ganancias para Microsoft. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú inventás algo, eso lo vas a modelar en tecnologías que son tecnologías de Microsoft. Entonces, no te cobran las horas de asesoramiento, pero el día de mañana, si vos usás Azure, que es la base de ellos de todo lo que es este tipo de herramientas, lo que va a terminar pasando es que vas a pagar licencias. Entonces, como que son socios de negocios de las empresas o emprendedores y te dan un modelo. Pero, por ejemplo, perfectamente vos podés tomar ese modelo e ir y hacerlo en otra empresa y nadie te va a decir nada. No suele pasar eso. ¿Por qué? Porque ganaste mucho tiempo haciéndolo. Si venías de la mano con ellos, vas a seguir. Exacto. Enrique, yo supongo que para muchos estudiantes de ingeniería de sistema o para profesionales recién recibidos, el sueño del pibe puede llegar a ser algún día integrar la plantilla de Microsoft. Así como muchos sueñan con laburar en Google. Bueno, me gustaría trabajar algún día en Microsoft hasta para mi currículum y para mi experiencia de vida. Entonces, puntualmente eso, ¿no? ¿Se le abre la posibilidad a jóvenes uruguayos para integrar la plantilla de Microsoft y para pasar a ser empleados o trabajadores de esa multinacional? Bueno, es una posibilidad que está siempre abierta. De hecho, no sé si ustedes saben que Eduardo Mangarelli, que es nuestro actual decano de la Facultad de Ingeniería, él comenzó en Microsoft y llegó a ser vicepresidente de innovación de Microsoft para el mundo. Entonces, si ustedes miran la cantidad de uruguayos que hay en Microsoft, es increíble. Y eso tiene que ver con lo que yo les estaba contando. El hecho de que desde que son chicos empezás a tener habilidades digitales y después desarrollás tu pasión arriba de una infraestructura que te permite jugar, experimentar, y ahora sumamos este lab donde vas a poder jugar con el último chiche del mundo. O sea, esto es lo último de lo último lo que está pasando con la inteligencia artificial que, como ustedes saben, es la cuarta revolución industrial que se está produciendo. Entonces, el tener estos jóvenes que hoy puedan acceder, no solo van a conseguir empleos de alta calidad en Microsoft, sino que les va a abrir las puertas y ojalá tengamos lo que sería el próximo Steve Shop del mundo o algo por el estilo. Independientemente de los emprendedores con los proyectos que lleguen o las empresas, ¿hay algún plan país que trace por encima de las iniciativas que pueden llegar a haber? Por ejemplo, automatizar las farmacias. Ahora uno va a una farmacia en algunos puntos y te atiende un robot que te trae la medicación, pagas con tarjeta de débito o crédito y te retirás sin ninguna atención de un humano. ¿Hay una tendencia, por ejemplo, con ese ejemplo que traigo, de generar inteligencia artificial en algún aspecto o en algún sector a nivel país? Bueno, Uruguay viene trabajando a nivel país desde hace muchos años en lo que es armar políticas. Esto lo arma la Agencia Nacional de Innovación. A veces interviene algo el Ministerio de Industria y Energía. Y a partir de que se establecen esos marcos, son los agentes privados los que encuentran esas oportunidades como las que tú decías, vamos a trabajar en el sector farmacias. Si tú me preguntas, hoy en Uruguay el foco tiene que estar muy en el agro y las agrotech. Yo creo que Uruguay ahí tiene una oportunidad increíble para trabajar con tecnologías limpias que agreguen valor en el agro basado en esto de inteligencia artificial, biotecnología. Y ese es un sector clave, ¿por qué? Porque hoy es el core de las exportaciones del país. Entonces, si trabajamos y reforzamos esa área, podemos estar muchos pasos adelante desde un país chiquito generando oportunidades de productividad increíbles. ¿Y cómo se podría aplicar en el campo? Bueno, en el campo se puede aplicar primero porque el campo es de los lugares en los cuales hoy ya tenés una cantidad de máquinas que trabajan prácticamente solas. Entonces, cuando vos utilizás modelos, por ejemplo, de inteligencia artificial, vos podés sacar conclusiones y podés, por ejemplo, descubrir nuevas posibilidades de tratamientos de aguas, todo el tema de la contaminación que tenemos. Perfectamente podrías utilizar modelos de datos, ¿para qué? Para encontrar patrones que te permitan decir, bueno, la mejor forma de atacar este problema es utilizando biotecnología de tal forma, tal forma, tal forma. Entonces, tú simulas, por ejemplo, millones de años en un segundo, dos segundos, tres segundos. Ese tipo de cosas. ¿Cómo convive eso con el trabajo del ingeniero agrónomo? Porque me decís esto y bueno, está el especialista en suelo, el especialista en pasto, el especialista en ganado, en forestación, y todo esto de alguna manera es una pronta respuesta para el productor, pero también es un puesto de trabajo que es ingeniero agrimensor que iba a estudiar el suelo de ese campo y ver cómo podían matar el yuyo para que crezca la forestación, por ejemplo. Hay una máquina que te va a decir exactamente qué agregar, qué poner para que funcione. Siempre el trabajo se ha ido transformando a lo largo de la historia. Entonces, de alguna forma, si tú querés seguir utilizando el pico y la pala, probablemente quedes obsoleto. Ahora, si tú tomas la inteligencia artificial como un coach, como algo que te va a potenciar, a esas personas que se animen a experimentar, las va a potenciar y les va a permitir, si antes obtenían un resultado de una performance de 10, tener una performance de 100. Ese es el secreto, animarse a probar y animarse a utilizarlo. Enrique, se viene una batería de preguntas muy básicas y genéricas que apuntan a lo didáctico. ¿Los robots también son inteligencia artificial? Es muy interesante porque inteligencia artificial es todo aquello que pretende emular el comportamiento humano. Entonces, cuando vos tenés un brazo robótico que hace una tarea con más fuerza de la que hace un humano, eso es inteligencia artificial. Fue de las primeras inteligencias artificiales que hubo, entonces. Claro. De hecho, por allá por los 50, se empezó a trabajar con intentar simular el comportamiento humano y se empezó justamente con el área más fácil que era movimientos y cosas de ese estilo. Bien. Después, explícanos estos conceptos. ¿Qué lugar ocupan los chatbots en la inteligencia artificial? Inteligencia artificial, el aprendizaje automático y, por supuesto, las redes neuronales. Bueno, es una mezcla interesante. En realidad, cuando hablamos de inteligencia artificial, hay distintos tipos de inteligencia artificial. Existe lo que se llama machine learning, que tú hablabas recién, que es cómo hacemos para que una máquina aprenda y parezca que razona como un humano. Entonces, por ejemplo, tú necesitas tomar decisiones en una tienda para saber cuánto compro de tela o qué colores voy a comprar para fabricar para la próxima temporada. Esas decisiones normalmente las hace un humano basado en qué? Por ejemplo, en una regla que se llama los cinco dedos oscilantes, ¿no? Más o menos, yo creo que viene la cosa de tal manera y toma una decisión. Está bueno lo de los cinco dedos oscilantes. Exacto. Entonces, imaginate que alguien, un ser humano o una máquina, pudiese tener la capacidad de empezar a ver todas las fotos que se publican en Facebook, en las redes sociales, y se da cuenta que está emergiendo una tendencia hacia un amarillo claro o hacia cosas por el estilo. Si yo puedo procesar toda esa data a través de una computadora a la cual le enseñé a reconocer, por ejemplo, que es una ropa, que es una camisa, que es tal cosa, y va aprendiendo, y a través de reconocimiento de imágenes, que es otra de las áreas que trabaja, detecta esa tendencia. Detectar ese patrón es un algoritmo matemático, que lo que intenta hacer es decir, en todo el universo de datos, cuál es lo que se viene, la correlación que empieza a aparecer. Incluso le puede decir, le puede decir, en el barrio tuyo es esto. Podría ser en el barrio, podría ser en el país. La presión es fantástica. Exacto. Entonces, Machine Learning es, vos tomás grandes datos de información, entrenás una máquina enseñándole a reconocer patrones de comportamiento. Cada vez que pasa esto, va a pasar esto. Estoy simplificando un poco. ¿Los chatbots? Bueno, los chatbots es lo que se llama inteligencias conversacionales. Y es una línea... Son bravos. A mí me da una bronca cuando escribo a mi seguro médico y me responde. Ponga uno para consulta. Claro, pero lo que pasa es que tú estás hablando... La pizzería es algo con tu... ¿Cuál? Con tu que tenemos una pizzería... Ay, sí, calla. Un proyecto de pizzería. No, 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 no. No, 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 existe. Hay una pizzería a la cual queremos acceder, pero cada vez que le escribimos por WhatsApp, nos responde... El chatbot. El chatbot. Claro, lo que pasa es que llega un momento que me caliento, porque le quiero preguntar... ¿Vos sabés que nunca pudimos hacer el pedido? Claro, le quiero preguntar cosas... ¿Los quedamos en el camino? Me caliento. Porque yo quiero saber cuánto, si me rinde, no me rinde. ¿Cuánto es una porción? Claro, extra buzarela, por ejemplo. Hay chatbots inteligentes y menos inteligentes. Ah, ahora me gustó más. De alguna manera, lo que termina pasando, como todo, es que los primeros chatbots que uno conocía te daban opción 1, área administrativa, opción 2, ventas, opción 3, y la opción que uno buscaba nunca estaba. En realidad, esos chatbots se basan en lo que se llama árboles de decisión, en los que dice, las opciones posibles son estas. Claro. Y son los más atrasados o los más básicos. Te limitan, digamos. Te limitan, te limitan. Hoy, vamos hacia una inteligencia artificial como la de chat GTP, que de alguna manera este chat GTP lo que hace, que es, analiza en el momento cuál es la probabilidad de que la palabra correcta a ser utilizado sea la que te propone. Claro. Entonces, cuando nosotros empezamos y hablamos... Está mucho más parecido a una persona. Es muchísimo más parecido a una persona, pero en definitiva son árboles más grandes. O sea, antes tenías tres opciones. Vos querías una cuarta, no la tenías. Un poco, si tuviera que hacer un paralelismo, un poco pasó con el desarrollo de los autos. Cuando Henry Ford larga su cachila forá, te decía la que quieras mientras sea la cachila negra. ¿Por qué? Porque no había opciones. Después pasamos a un mundo, que fue el mundo en el que nos criábamos casi todos nosotros, donde tenías segmentos. Donde vos decías, tenés la roja, tenés la verde, tenés la plateada. Y en el Uruguay comprábamos todos blancos o negras, ¿no? Básicamente. ¿Es verdad o no? Están histriónicos nosotros. Algo un gris metíamos. Algo un gris metíamos. El más loco es el animal. Exacto. Gris metalizado. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Lo que hoy pasa es que vamos a lo que se llama la personalización masiva. Antes era imposible que si vos querías la cachila verde con puntitas amarillas, la tuvieras. ¿Por qué? Porque era prácticamente imposible que un robot fijo o una línea de producción pudiera hacer eso especialmente para vos. Claro. Hoy vamos a un mundo tan flexible, en el cual las computadoras son tan poderosas que son capaces de cambiar sobre la marcha el mecanismo de producción y decir, a vos te hago una de determinada manera, a mí me hacen otra totalmente distinta. ¿Eso quiere decir que la inteligencia artificial puede aprender también? Sí, por supuesto. Y ahí vuelvo, si querés, a lo que son las redes neuronas que tú hablabas. Las redes neuronas son los modelos, la forma que se encontró de que una inteligencia artificial pueda aprender. Entonces, las redes neuronas, ¿qué imitan? Imitan el cerebro. En el cerebro tenemos neuronas, tenemos conexiones entre esas neuronas y dependiendo de esas conexiones, es que uno genera razonamientos. Si toca esto con esto funciona, si toca de otra manera cortocircuito. Esas son nuestras redes neuronales. Exacto. Exacto. Matemáticamente se hacen redes neuronales iguales, perdón, iguales no. Se simulan esas redes biológicas y lo que se hace es empezar a entrenarla para ver cuándo determinadas conexiones son correctas y cuáles son incorrectas. Luego de que vos agarrás una red neuronal, les voy a dar un ejemplo muy simple. Vos agarrás fotos de animales, ¿no? Y vos querés enseñarle a una red neuronal a que reconozca perros o que reconozca gatos. ¿Qué tenés que hacer? Darle mil fotos, por decir algo, y en esas mil fotos hay gatos y perros. Cada vez que la red neuronal ve una foto, vos tenés lo que se llama entrenamiento supervisado, que es cuando alguien le dice, es un perro, es un gato, es un pájaro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Luego de que le mostraste 100 fotos, aprende algo, le mostraste 200, aprende más. Por repetición. Por repetición, porque fue desarrollando, aprendiendo cuáles son los patrones o cuáles son los puntitos que tiene que mirar dentro de la foto, ¿para qué? Para terminar diciendo, ese es un gato. Muy parecido a lo que pasa con un niño, digamos. Muy parecido. Claro, pero aprende todo lo que vos le enseñás como humano. Nunca sola te va a decir, no, esto es un pájaro, no es ni perro ni gato. Bueno, te la puedo complicar más. O sea, hay redes neuronales que son no supervisadas y vos le podés dar reglas para que aprendan. Por ejemplo, las primeras redes neuronales aprendían con un humano copiando jugadas. Te voy a poner el ejemplo del ajedrez. El ajedrez es un ejemplo increíble cuando la primera máquina inteligente que jugó al ajedrez la entrenaron primero con las jugadas de Kasparov. Kasparov, para los que no lo conozcan, era el campeón de todo el mundo mundial. Y competía con Karpov en una época. Exactamente, exactamente. Eran todos nombres parecidos. Entonces, aprendió a jugar y le terminó ganando a Kasparov. ¿Por qué? Porque aprendió a jugar como él. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasó después? Apareció otra computadora que es aprendizaje no supervisado que se llama AlphaGo. AlphaGo lo que hicieron es enseñarle las reglas del ajedrez. ¿Ok? Es una diferencia importantísima. Y la pusieron a jugar contra un clon de esa misma computadora. Por lo tanto, al cabo de unos minutos, había desarrollado millones de partidas de ajedrez y entendido cuáles eran las jugadas correctas y las jugadas incorrectas. Ya no pensaba como Kasparov, sino que pensaba como ella misma. Tenía estrategias no humanas para jugar al ajedrez. Por tanto, esas máquinas son las que terminan ganándole luego a quienes, a los grandes campeones o a Deep Blue en sí mismo. ¿Tiene un pensamiento crítico? Bueno, es una pregunta interesante. De hecho, hace poco hubo un ingeniero de Google que lo despidieron por decirte que tenía alma y que pensaba por sí misma. En lo personal creo que no. Alma. Exacto. Se fue muy profundo. Se fue muy fuerte. Se pasó tres semáforos rojos. Yo creo que en realidad no es que sean capaces de, no tienen vida de alguna manera. No inventan algo totalmente desconocido, sino que combinan, estructuran y a partir de ahí te generan algo que parece inteligente. De hecho, no opinan. Cuando vos le preguntás muchas cosas al chat GPT, te dice que no está para opinar él. Por ahora. Pero pasa con Siri en los iPhone, que uno dice llamar a papá y te llama a tu padre sin tener que tocar la pantalla, sin nada. Pero vos le preguntás, ¿cómo te sientes hoy? Y bueno, no corresponde que te diga porque soy inteligencia artificial. Te lo dice en otras palabras para que justamente, bueno, si le dices, porque yo te amo, te responde con, bueno, yo no tengo sentimientos, no me puedo involucrar sentimentalmente contigo. O sea, tiene todo ese juego Siri en los teléfonos. Se podría simular ese comportamiento, pero siempre sería simulado. Claro. Sí, sí, siempre sería parte de un algoritmo. Hubo un video que se viralizó hace no mucho de un robot que sacaba encomiendas y las ponía en una cinta y en un momento ese robot como que colapsó y cayó y le dan del estrés del robot. Eso puede pasar. Sí, pero era un estrés mecánico eso. Era un estrés mecánico. Pero puede pasar que se sobreexija una máquina y hablemos de un estrés. De hecho pasa. Está lo que se llama el estrés de los metales. Carlos Vera les puede hablar mejor que yo de ese tema. Hablamos con él de eso. Bueno, exactamente. Entonces tú, de hecho, de chico, yo agarra un alambrecito y vos le empezás a mover hacia arriba, hacia abajo el alambrecito. Se fatiga, se estresa y se quiebra. Bueno, entonces eso pasa, sí puede pasar efectivamente. Tengo una duda con respecto a esto de la inteligencia artificial y es el peligro. O sea, ¿hasta dónde podemos preocuparnos por todo esto? Hay muchas ramas por las cuales preocuparse, ¿no? Por ejemplo, la de perder la capacidad de ser absolutamente subjetivos. O sea, que puedan imitar voces, que puedan imitar formas de cantar, que puedan imitar formas de razonar, como decía usted recién. Que puedan escribir por nosotros, que nos saquen trabajos. ¿Y hasta dónde puede llegar ese peligro? A ver, yo soy optimista. Terminator 2, por ejemplo. Yo me considero que soy totalmente, me considero no, soy totalmente optimista con el uso de la inteligencia artificial. Claramente la inteligencia artificial viene a generar una disrupción. ¿Qué significa esto? De que en toda disrupción se genera un escalón en el cual aquellas personas que logran utilizarla correctamente les va a ir muy bien, quienes no logran utilizarla les va a ir muy mal. Entonces, cuando vamos a, tú decías recién, van a desaparecer una cantidad de puestos de trabajo. Sí, eso ya pasó a lo largo de la historia y va a seguir pasando. Pero también se van a generar nuevos puestos de trabajo. Hoy, por ejemplo, aparece lo que se llama la ingeniería de prompts. La ingeniería de prompts es cómo le sacas el máximo provecho a la inteligencia artificial a través de las preguntas que haces. Y eso es algo que hoy se está ofreciendo, se está estudiando y ya hay gente trabajando de ello. Entonces, a mí no me da miedo que desaparezcan ciertos trabajos. Me da miedo cuando no se utiliza bien en el aula y no se le enseña a los chicos a utilizarlo como un elemento crítico, como si fuera un sparring, no un coach, que te ayude a aprender. Entonces, si tú hoy le decís a un chico, está la inteligencia artificial y lo dejas huérfano, es decir, le decís, usala como quieras, lo más probable, porque el cerebro humano es inherentemente vago, va a intentar, ¿qué? Sustituir su cerebro con la inteligencia artificial. Eso es peligrosísimo. Ahora, cuando vos es un chico, lo coachás, y ahí viene el rol docente, que para mí es clave, y le decís, pensá como alguien que te inspire, te desafíe, y empiece a agarrarle el gustito de, de alguna manera, apretarlo y sacarle el máximo. Bueno, ese chico no tiene límites. ¿Y en ese marco tendría que cambiar el plan Saibal? ¿Tendría que reorientarse? El plan Saibal es la infraestructura y lo que tiene que reorientarse son las personas que utilizamos las herramientas, no el plan. O sea, yo creo que el gran problema atrás de todo esto es el centralismo. Hay que ir hacia una descentralización con guías. ¿Qué quiere decir esto? Es no darle a la gente todo para que haga, de alguna manera... A ver, cuando nosotros que somos mayores, tenemos un conjunto de normas, de formas de trabajo, yo ya acostumbré, estoy acostumbrado a que esforzarme, meter para adelante, experimentar, y es parte de mi lógica como persona adulta. ¿No? Que innova, hago todo el tiempo esto. Cuando vos a un niño le das esto y no lo explicás, tenés grandes riesgos de que eso salga mal. Entonces yo creo que los cambios tienen que venir en cómo se tutorea, cómo se enseña, cómo se entrena, cómo se motiva a utilizar estas cosas. Desde el punto de vista ético, también se plantean algunos problemas con respecto a la inteligencia artificial, no solo con esto que les hablábamos de sustituir y hacer copyright de gente que canta o un discurso o lo que habla, sino, por ejemplo, en la fotografía. Hace poco anduvieron por todas las redes fotos del Papa con un camperón blanco y después aparecieron cosas ya ridículas de él en la playa. Ahora, yo pienso esto en términos de una campaña electoral. Ponemos a un candidato abusando de alguien, o desnudo, o en el medio de la plaza... O una de Trump detenido también. Claro, o detenido. O sea, como que podemos recrear todo. Ensuciar y después ir para atrás es mucho más difícil, ¿no? De nuevo, la inteligencia artificial no es el problema. Es como el rumor, pero explícito. Claro, el problema es que estamos en un mundo en el cual de golpe se nos dieron herramientas súper poderosas y no hay una reglamentación y, además, hay un problema con lo que se llama el manejo de la identidad. Entonces, vos hoy estás en un mundo en el que el universo en el que estamos, y el universo me refiero al ámbito de trabajo, a lo que estamos, se expandió muy rápido. Entonces, se generaron una cantidad de ventanas que no están previstas. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. ¿Cómo hacemos para, si se hace un deepfake, es decir, te agarramos a ti y te desnudamos y te hacemos correr por el 18 de julio? Y eso se puede hacer hoy. Ahora, quien lo hace... Que me dejen bien parado. Que te dejen bien parado. Pero igual tiene, no, pero esa imagen, Enrique, tiene que tener algo que un experto te diga a primera vista, es trucho, es inteligencia artificial. Sí, está, pero lo que pasa con esto es, como en los rumores, como en todo, como pasó en las campañas de fake news, de políticas, con lo que pasó con Bolsonaro, con Trump, con todo. Una vez que se instaló, sacarlo es difícil. O sea, un experto te puede decir, sí, no, 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 pero después mi abuela la vio en Facebook y yo cómo le explico a mi abuela, que es mentira. O sea, capaz que mi abuela no lo vuelve a ver a eso. Y cada vez va a ser más real. Cada vez va a ser más real. Y cada vez más difícil. Y cada vez más difícil. Entonces, acá, en mi opinión, viene por lo que es la nueva generación de internet, donde de alguna forma, todo lo que vos hagas está ligado a una identidad. Entonces, en el momento que tengamos identidades digitales, en las cuales yo me hago responsable de lo que hago, bueno, quizás algunos digan que perdés un poco de libertad, pero de esa manera se va a saber que esa foto fake... Identidades con responsabilidades. Exacto. Pasó también el otro día con un discurso. La primera ministra de Dinamarca, hace un mes, un mes y medio, fue al Parlamento, leyó un discurso y cuando estaba terminando dijo, ¿saben qué? Le dijo a todos los legisladores, esto no lo escribí yo, todo inteligencia artificial. Puse dos palabras y me armó este discurso y ustedes comieron. Hay que tener cuidado. Lo hizo como para que la gente tome conciencia de que hay que tener cuidado con eso, ¿no? También puede ocurrir en los niveles profesionales más elevados eso, ¿no? De que alguien robe algo y se atribuye algo que no es de su autoría. Ocurre, ocurre y va a seguir ocurriendo. O sea, yo creo que pasa un poco por la ética y pasa por encontrar nuevos marcos regulatorios que hoy no existen porque esto se movió muy rápido. Está más rápido que la legislación por lejos. Sí, siempre. Hay algo que no me quedó muy claro, capaz que lo tocaste el tema recién, pero yo no lo entendí, no lo agarré. ¿Podemos dejar sola a la inteligencia artificial para que evalúe sus propias acciones o no? ¿Puede ser autocrítica a la inteligencia artificial o no? No, a ver, la inteligencia... No, no razona. La inteligencia artificial tiene dominios en los cuales vos la entrenás en ciertos dominios. O sea, ChatGTP fue entrenada en base a los datos disponibles en internet, en base a libros, en base a una cantidad de cosas. Entonces, no es que hoy tengamos una inteligencia artificial que en todas las áreas va a ser inteligente. Tú podrías acotar esa misma pregunta y decir, ¿puedo tener una inteligencia artificial que imparta justicia? ¿No? Entonces, yo perfectamente podría entrenarla con los códigos penales del Uruguay y con la jurisprudencia o lo que sea. Hacerla estudiar. Exacto. Y la entrenás y al entrenarla con esos datos, probablemente va a terminar diciendo, esto es así, sí o no, y no va a tener subjetividad. La gran pregunta como humanos es si eso es lo que queremos realmente. ¿No? Aparte, la persona tiene subjetividad en todo también. Exacto. Entonces, efectivamente, podría haber una inteligencia artificial que aprenda a fallar en justicia y sería matemáticamente correcto lo que está diciendo y lógicamente correcto. Ahora, no sé si es la justicia con la que me gustaría ser juzgado. ¿Cómo fue tu experiencia en Paganza? Que ya nos hizo un adelanto Carlos Vera hace un ratito. Contanos eso. A ver, en realidad mi experiencia fue trabajando con los emprendedores. Yo no soy el emprendedor de Paganza. Ahí está Marcelo Lanfrasconi y Leo Bernaza, que fueron los que crearon Paganza. Paganza se incubó en el Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad Ort. Y fueron los primeros que se dieron cuenta de que había algo que a la gente nos incomodaba, que era hacer cola para ir a pagar. ¿No? Medio absurdo. Tener que hacer cola 20 minutos para pagar un recibo de luz o cosa. Bueno, Mariana López, hoy por hoy, lo sigue haciendo. Vieja escuela. Viejá viejísima, viejá viejísima. Sí, sí. Habrá encontrado algo interesante en la cola. Es probable. ¿No? Es su contacto con la sociedad. Exacto, exacto. Bueno, ¿y? Y bueno, y Paganza nació justamente como un proyecto en el cual quería generar una disrupción. Quería encontrar una manera que estos jóvenes en ese momento no quisieran hacer cola. Y ahí nace con un método muy interesante que se llama método de conserjería o método trucho, donde ellos montaron una fachada que le hacían creer a la gente que pagaban y en realidad ellos iban con el papelito y pagaban en hábitat. Hacían la cola como Mariano y pagaban. Poco a poco, ¿qué se dieron cuenta? De que cada vez más gente utilizaba su aplicación. Entonces ahí negociaron con un hábitat y lo que hacían era mandarle por mail, las facturas ya no hacían cola, de lo que había que pagar y le transferían la plata. Y por último, lo que terminó pasando fue que negociaron con un banco de plaza e integraron su sistema a un banco de plaza para que pudieras pagar desde la app en un banco de plaza. Después lo que terminó pasando es que por distintas regulaciones y problemas esa app cayó y finalmente, para hacer el cuento corto, un banco privado de plaza los terminó comprando. Eso suele ocurrir, ¿no? Pero es un mérito de los creadores también. Inventarlo, ponerlo en marcha, que te vaya bien a nivel profesional y económico y después saber venderlo. Exacto, exacto. Eso es lo que se llama hacer un éxit y hacer un éxit es lo que ha permitido a muchas startups, a muchos emprendedores, hoy son inversores ángeles, facilitando y ayudando a otros emprendedores del ecosistema. Qué interesante, Enrique. Estuvimos conversando con Enrique Topolansky, licenciado, máster también, y director del Centro de Innovación y Emprendimientos en la Universidad Ort del Uruguay. Un gustazo tenerte por acá, Enrique. La verdad, seguiríamos. La verdad que es un placer y estos temas siempre generan polémicas como las que tú decías. Yo el mensaje que quiero dejar es un mensaje de optimismo. La inteligencia artificial puede ser comparada como cuando aparecieron las primeras herramientas. Están para apoyarte si sabés utilizarlas. Entonces, mi mensaje sería, estudienlas, utilícenlas, y sobre todo, no se dejen anular por ellas. Utilícenlas para crecer e inspirarse. Gracias, Enrique, que pasen bien. Manda saludos el alumno, el alumnado manda saludos. Diego Carballo manda saludos y te recuerda como un gran docente. Muchas gracias, muchas gracias. Que pases bien.